Vivimos en un mundo lleno de conflictos en el que muchas personas se enfrentan a diario violencias e injusticias, pero también donde comunidades y colectivos apuestan por defender los derechos humanos para construir un nuevo mundo libre de violencia y de miseria. Son defensoras de derechos humanos. Nosotras protegemos. El Sahara Occidental está ocupado por Marruecos. Ningún país del mundo reconoce la soberanía de Marruecos en el Sahara Occidental. Es ilegal y debería ser condenada no solo por Suiza, sino por todo el mundo. Protesta en Brasil contra el proyecto de Jair Bolsonaro. El presidente brasileño firmó un proyecto de ley que contempla permitir actividades mineras, agropecuarias y de generación de energía eléctrica en reservas nativas. Sufrirá la presión de los ambientalistas. Si algún día puedo, los confinaré en la Amazonía, ya que les gusta el medio ambiente. El Comité de Desarrollo Campesino, Codeca, anunció un paro nacional. El objetivo de esta marcha es por la corrupción. Exigir a los jueces que actúen y podamos tener una Guatemala en paz. En el último año, los crímenes de odio se han incrementado especialmente contra integrantes y activistas de la comunidad trans, con hasta cinco asesinatos en una misma semana. Son imágenes que parecen una escena de guerra y no de protesta. Y es que en Colombia la Policía Nacional depende del Ministerio de Defensa y no del Interior. Entre 2017 y 2019, la policía cometió 289 homicidios. Culpable del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. Castillo era en aquella época el presidente de la empresa hidroeléctrica que gestionaba... ...asesinato de una reconocida líder social. Francisco Guerrero sería el sexto asesinato vinculado con la protección de territorio. La matanza de ayer que dejó cinco indígenas muertos. Si nos quedamos callados, nos matan. Y si hablamos también. Entonces, hablamos. En demasiados lugares, quienes defienden la vida están en peligro constante. Quienes defendemos derechos humanos en Guatemala y considero en todas partes del mundo, defendemos esos derechos humanos ante los intereses de las transnacionales principalmente. En Honduras hay mucha violencia, hay mucha impunidad, hay un régimen establecido en la institucionalidad. Por lo tanto, la ciudadanía y los que pensamos diferentes y la oposición a ese régimen, tenemos un riesgo eminente y hay todos los días graves violaciones de derechos humanos. Somos el instrumento de las comunidades para visibilizar situaciones de opresión. En el territorio ocupado no tenemos libertad. En el Sahara no hay organizaciones ni prensas internacionales. El gobierno marroquino dejarnos hacer manifestaciones y luchando sobre la causa del Sahara ocupado. Los pueblos, las comunidades, necesitamos organizarnos. Se están llevando nuestros bienes, se están llevando nuestros recursos, nos están sobreexplotando y entonces de esa manera están matando a las personas. Se instalan empresas, pero no se hace consulta en los territorios, ni se revisa cuál va a ser el impacto ambiental y terminan convirtiendo a gran parte del territorio en una cloaca con mayor índice de contaminación ambiental. Y por lo tanto, estos pueblos en muy poco tiempo podríamos ser desplazados de esta región del país. Y en el caso que nos ocupa en COFADE, que son las desapariciones forzadas, es un tema que jamás ha dejado de existir. Ahorita, durante el COVID-19, han desaparecido 17 personas, de las cuales han aparecido 4 asesinadas. Cuando hablamos de desapariciones forzadas, es que está claramente establecido que la institucionalidad y que el Estado está involucrado en las desapariciones de esos ciudadanos. Defender los derechos humanos es muy arriesgado. Las defensoras se enfrentan a diario a la violencia. Amenazas, hostigamientos, asesinatos, detenciones arbitrarias o el encarcelamiento bajo montajes judiciales son algunos de los ejemplos. Solo en 2020, 331 personas defensoras fueron asesinadas y la pandemia mundial no ha hecho más que agudizar estas situaciones. Las personas defensoras de derechos humanos sufren múltiples persecuciones y múltiples amenazas, atentados, para principalmente amedrentarles y evitar que sigan defendiendo precisamente los derechos humanos. Y a veces incluso también suponen desplazamiento para toda su comunidad. ¿Qué tipo de persecuciones ha sufrido tu organización? Todo tipo de persecuciones. Campañas de desprestigio sistemáticas y prologadas, además de la intromisión. Por ejemplo, nos han asaltado la oficina, mi casa. El problema es que la violencia uno la normaliza. En algunas oportunidades hemos interpuesto la denuncia ante las instancias que es el Ministerio Público y la Policía Nacional, pero nunca hemos tenido respuesta. Persecución política, acoso, amenazas, extorsiones, desapariciones. Cuando han sido asesinados nuestros líderes, nuestros comuneros, en vez de avanzar una investigación, lo primero que sale la Fiscalía a decir es que pertenecían a uno u otro grupo al margen de la ley. Siempre amenazada directamente y golpeada brutalmente. Hay más de 4 mil compañeros que se les ha iniciado proceso penal. Pero también se acrecentó una campaña de difamación y estigmatización en todos los medios de comunicación, radio, prensa, televisión y redes sociales. ¿CODECA es una organización política o una organización social? Yo creo que es una combinación entre organización criminal y organización política. Las personas que se roban, porque literalmente se roban la energía eléctrica y después se la venden porque es que tampoco es que sean robicud. A los demás no lo sé. Según la vocera de Energuate, esta distribuidora ha dejado de percibir por robo de energía más de 30 millones de dólares al año. De esto se cuenta con pruebas e incluso no solamente lo decimos nosotros, sino la prensa nacional ha sacado varias notas relacionadas con esto. Juro y me declaro que yo soy inocente de lo que me condenó la jueza. Los pueblos maya y quiche jamás robamos. Pero a partir de ahí es que a nosotros nos empiezan a hacer los seguimientos y estos montajes judiciales, sabemos que nosotros no hicimos ningún atentado. Lo que hace la fiscalía es generan y fabrican una mentira absoluta. Y últimamente han acudido al asesinato masivo. En los últimos dos años han asesinado a 20 compañeros y compañeras nuestras. Muchas veces nos convertimos como en una marioneta que tenemos que mostrar hacia afuera el carácter y la fuerza. Pero al interior de nuestras vidas es un caos porque no hay noche tranquila, sobre todo cuando se tienen hijos, cuando hay un núcleo familiar. Y una de las causas principales sería el sistema capitalista, que utiliza estas violencias para despojar, por ejemplo, las tierras de muchas personas en diferentes territorios y poder explotarlas. Sea, por ejemplo, a través de grandes megaproyectos de desarrollo, como hidroeléctricas, industria minera o grandes expansiones de monocultivo. Y para ello desplazan a la gente que allí vive. O de alguna manera amenazan o intentan asesinar a quienes permanecen defendiendo el derecho al territorio o el cuidado de la madre tierra. Muchas veces tener que decirle no a la minería, que acaba con nuestros territorios, o no a la industrialización. Esto ha sido lo que ha provocado que estemos en la lupa. Estamos luchando por ser sujetas y sujetos de derechos. Eso afecta intereses económicos muy fuertes de las transnacionales. Y por eso es que nos han perseguido y nos han criminalizado. Otra de las causas que las defensoras nos han mostrado es cómo el sistema heteropatriarcal las estigmatiza por no cumplir el rol tradicional que la sociedad nos asigna a las mujeres. Quedarse en sus casas y cuidar de sus familias. Como parte de su rol como defensoras en la esfera pública, se las penaliza. Y la violencia se ensaña principalmente contra su imagen, contra sus afectos más cercanos, pero sobre todo contra sus cuerpos, considerándolos botines de guerra. Y bueno, pues las amenazas, el acoso, la violencia física, sexual y psicológica se focaliza de manera muy diferencial en los cuerpos de las mujeres. Tenemos definida la línea de acción. Aquí es un país misógeno, machista, abusivo, violento y somos mujeres. Todas somos mujeres. Hace 10 años nació en Euskadi el Programa Vasco de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, gracias al impulso de las organizaciones vascas vinculadas a la colectiva Colombia y al apoyo del gobierno vasco. Desde entonces, 30 personas han sido acogidas en Euskadi. Son integrantes de comunidades y organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, urbanas, estudiantiles, feministas y de defensa de la diversidad sexual. Su presencia aquí ha permitido acercarnos la situación de los colectivos que trabajan en defensa de los derechos humanos en contextos hostiles, siendo un valioso aporte para nuestros propios procesos de transformación social. El Programa Vasco de Protección Temporal a Personas Defensoras lo que busca en un primer momento es precisamente defender la vida y la integridad de estas personas. Vienen a nuestro país, están aquí seis meses. Con esto se pretende dar ese respiro, que no tengan que verse forzadas a dejar su familia y su tierra permanentemente, sino que con un tiempo podamos rebajar esa amenaza y que vuelvan más fuertes para continuar con su proceso de lucha. Tendemos el Programa de Protección Integral como una herramienta de solidaridad internacional que complementa el trabajo que hacemos las ONGDs vascas junto con nuestras socias locales. Aunque es una sola persona la que viene al País Vasco, es considerada en el marco de su comunidad y de su organización. Entonces, parte del objetivo es precisamente el fortalecer también a la comunidad y a la organización. Trabajamos desde un enfoque integral de lo que es la protección. Entendemos la protección como el conjunto de acciones que las personas, las organizaciones y las instituciones desarrollamos para crear y ampliar los espacios seguros de vida y trabajo. Además, desde un abordaje feminista, nosotras apostamos por un concepto de seguridad subjetivo, porque entendemos que acompañar y diseñar colectivamente estrategias de protección tiene que partir de los saberes de las defensoras en la materia, los saberes en protección tanto individuales como colectivos. El programa del Gobierno Vasco ha aportado muchísimo a mi colectivo y a mi persona. ¿Por qué? Porque nuestro colectivo nos hace sentir que no estamos solas, que tenemos dónde ir a tocar la puerta si en algún momento determinamos o consideramos que alguna de nosotras está en riesgo. Eso es vital, eso es solidaridad, eso es acompañamiento. Y en lo personal, oíme, yo realmente renací. Boté un montón de frustraciones, dejé atrás un montón de miedos y aquí estoy. A todo el colectivo, el acompañamiento, cuando ya no tenemos herramientas en territorios para hallar la paz y la tranquilidad, yo llegué totalmente destruida y esto me sirvió para volverme a reconstruir como el ave fénix. Antes yo no puedo dormir, antes del programa, yo no puedo dormir. Pero cuando estoy en Bilbao, puedo dormir más tiempo. Pero después también estoy aquí, menos, pero no tan como antes. Nos da la oportunidad de generar esos lazos, esas alianzas, de conocer a otros movimientos, a otras organizaciones, para poder sumar y compartir esas experiencias de luchas, de resistencias y también de represión que sufrimos en nuestros pueblos. Uno de los principales aportes del programa vasco, porque así de alguna manera nos lo trasladan las defensoras que han pasado este tiempo en Euskadi, es el haber tenido un espacio para el cuidado y para el descanso. Muchas nos relatan cómo parar, respirar, poder caminar sin mirar atrás o sin miedo a ser golpeada o atacada, ha sido fundamental para su fortalecimiento físico y emocional. Y este es un importante aporte, atender a la salud física y emocional permite seguir en el trabajo en defensa de los derechos humanos más fortalecida. El trabajo en red que hemos construido con este programa yo creo que es uno de los mayores valores que tiene el programa. Creo que hemos tejido una red público-social que me parece fundamental. A pesar de las violencias cotidianas y sistemáticas, las organizaciones resisten y consiguen grandes logros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Honduras era responsable por la muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual. Una decisión histórica para los indígenas wahorani. Según la jueza Pilar Araujo, el Estado ecuatoriano violó el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada. Tenemos que tener un jugado para la vida de derecho no solamente para el pueblo urano, sino para todo el pueblo de la Amazonía y para el mundo. Sepan que no están solas. Es importante no sentirse solas y saber que desde el otro lado del charco estamos aquí y estamos siendo altavoces también de sus luchas. Muchos son los aprendizajes que han dejado las personas defensoras que han pasado por el programa en estos diez años, pero quizá igual yo destacaría la dignidad de sus luchas, ¿no? Cómo apuestan, a pesar de vivir en contextos de persecución y amenaza permanente, por defender un interés colectivo y el bien común de sus comunidades y organizaciones. Yo destacaría como aprendizaje el valor de la vida, vivirla y disfrutarla, pero sobre todo desde el sentido de la lucha, porque nos han enseñado que quien lucha por la vida nunca muere. Yo destacaría del programa el valor de la solidaridad. Con este programa hemos aprendido también que si trabajamos juntas, desde lo público, desde lo social, desde lo individual y desde lo colectivo, se logran muchas más cosas que cuando trabajamos solas. La misión vasca, compuesta, entre otros, por representantes de todos los partidos políticos del Parlamento, ha comenzado su periplo en el Pacífico colombiano. La delegación ha comprobado in situ las condiciones de vida de los ciudadanos de Buenaventura, que luchan por exigir los derechos más básicos. Estas violencias que enfrentan las defensoras y sus organizaciones apelan a nuestra responsabilidad en el modelo de producción y consumo que tenemos. Podemos y debemos vincularnos a la defensa comunitaria de la vida, desde nuestro día a día, en nuestros barrios y ciudades. Gracias a todas las personas que nos recuerdan que otro mundo es posible. Por el derecho a la vida, nosotras protegemos. Bueno, yo creo que siempre soñamos y si estamos en estas luchas es porque soñamos permanentemente. Aunque haya un mundo más justo donde nos veamos iguales. El Sahara libre y también para ser nosotras libres. Porque algún momento un mayor nos dijo que para alcanzar ese estado ideal muchos tendríamos que caer y yo creo que esa visión tiene que desaparecer. Sueño con un Honduras libre de impunidad. Con un país y una juventud revestida de sueños. Gracias. 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 Gracias.